Es quien será ese personaje secundario, cadáver en un par de horas. Ya se desangra. Sembrado en la cima, destaco, aún no fui cosechado, dijo. Y Langui decía. Humo jira. El humo jira y jira. Arrastra su quítame del medio. Transeúnte. Humo. Alquila. Llueve en cábalas sobre una vida amenazada. Elegir la mojadura. Fuera de útero, soldados indagan la espesura. Nativos, fin y medios. Cabeza de traidor, recrea la arpillera. La sonrisa que sabe, desborda. Gravita, áfona la máscara. Sin más. La sonrisa que sabe, hace algo de un agua maldita. Y sume. Bien puestos. Lo que se dice los acentos, bien puestos. Bien puestos. Lo que se dice bien puestos los venenos, en la sopa lujosa de tomates. En los excitatorios de la más refinada alopatía. En las bebidas espirituosas de palacio. Y bien puestas las chinches. Bien puestos. Lo que se dice los gusanos, fagocitándose. El resplandor del último suicidado de la tribu. Bien puestos. El día desnuda constatando lo que impone. Que un niño expuesto al encubrimiento, que es la muerte, lo aterre en la noche. ¿Quién anda ahí? La bala perdida. Maté a alguien. Y entonces, otra vez la tristeza. La bala perdida. ¿Quién anda ahí? La bala perdida. Gracias por ver el video.